Serán cuatro días de alegría en la unidad deportiva Tanacho Girardot, más de 2.500 niños que diariamente disfrutarán de los eventos y que el INDER con acompañamiento permanente realizará para las familias. Es un espacio que les estamos abriendo a los niños en esta semana de vacaciones o de receso del 9 al 12 de octubre para que vengan y se diviertan aquí a la unidad deportiva Tanacho Girardot teniendo en cuenta no vamos a parar ninguna de las actividades que están en los barrios. La oportunidad para que los padres lleven a sus hijos a familiarizarlos con el deporte y que los más chicos tengan la oportunidad de disfrutar de este receso escolar. Tenemos 11 centros lúdicos, vamos a atender más de 2.500 personas todos los días, vamos a tener presentaciones culturales y artísticas, exhibiciones deportivas, ludotecas, carros de rodillos. Habrá un simulacro de pista de bicicross en la cual se pretende fomentar el deporte, que los niños disfruten de disciplinas que contagian a propios y a extraños. Esto es para los niños que vengan acá, se diviertan, para que los papás también estén tranquilos mientras están trabajando, van a estar con profesionales totalmente capacitados. Hasta el fin de semana en la plazoleta suramericana se llevará a cabo Medellín, puro juego, pura vida para niños, niñas y familias de toda la ciudad.